... ...poder a patria... ...señor chato de loco... ...señor potera... ...mi proyecto... ...gira en torno a dos ideas centrales... ...una, las pintadas que hay en las ciudades... ...en este caso la ciudad de Roma... ...y otro, la poesía que hay... ...en el ambiente ¿no?... ...la poesía como un acto casi... ...performativo... ...centrándonos en las pintadas... ...es como una piel... ...silenciosa, una piel silente de las ciudades... ...frente a las grandes... ...palabras que tienen que ver con el poder mediático... ...político y económico... ...está la gente en la oscuridad que hacen pintadas... ...no grafitis... ...de colores, sino pintadas... ...donde muestran el malestar... ...el malestar que... ...todas las ciudades tienen... ...y Roma lógicamente también tiene ¿no?... ...esa es la vinculación... ...se ha intitulado así... ...el libro su... ...bueno... ...y sobre todo... ...aucun rimpianto... ...alora, en vez de... ...fisquear las solitas canciones... ...pero... ...el primer mes y el último... ...están dedicados a conocer la ciudad... ...y a despedirte de ella... ...y quedan siete meses... ...y en los siete meses... ...estoy haciendo un relato cada mes... ...un relato fílmico de... ...de... ...ese mes... ...yo lo que hago es... ...filmar todos los días... ...todos los días salgo a la calle... ...todos los días... ...y filmo... ...alguna vez filmo... ...veinte segundos... ...y otra vez filmo... ...una hora... ...esta ciudad es muy bella... ...excesivamente bella ¿no?... ...el cúmulo de... ...de tiempo... ...está presente en todos lados... ...desde el pasado más... ...remoto... ...desde la fundación de la ciudad... ...hasta casi el presente ¿no?... ...y eso es ya una razón... ...y después otra razón... ...es que la Academia pues te permite... ...ver esa belleza de la ciudad... ...con tranquilidad... ...y te facilita... ...eh... ...unos medios técnicos ¿no?... ...de los nueve meses... ...que... ...que son bastante... ...buenos.